9.30 de la mañana desde Coronel Tafur, en Cercado de Lima, el límite con Jesús María, el Colegio de Mujeres. Colegio María Alvarado. Y justo ahorita rumbo al evento de Santa Catriz, domingo 9 de octubre del 2022, desde Coronel Tafur, que es la extensión de Garzón, como la contención de Garzón. Coronel Tafur ya en la nomenclatura del Centro de Lima, obviamente, del Cercado de Lima, del Cercado de Lima. Ahí está Garzón, la avenida Garzón, renovada. Desde 28 de julio con Coronel Tafur, que viene a ser la extensión de Garzón.